El Evangelio del día de hoy se encuentra hacia el final del capítulo sexto de San Juan. Es interesante relacionar el texto de hoy con un pasaje del capítulo primero de este mismo Evangelio de Juan. ¿Qué tienen de parecido estos dos pasajes? En el caso del capítulo primero de San Juan, tenemos el encuentro entre Jesús y uno de sus apóstoles, llamado Natanael. Jesús le dice a Natanael, antes de que Felipe te mencionara, yo te había visto enseñando debajo de la higuera. Es decir, Cristo le cuenta a Natanael que ya lo conoce y esto le causa gran asombro a este hombre. Y entonces Jesús le dice, verás cosas mayores. Verás a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es una comparación entre el momento presente, es decir, el ministerio público de Cristo, y luego la glorificación del Señor que habría de suceder un tiempo después. Algo parecido encontramos en este capítulo sexto de Juan, de donde ha sido tomado el Evangelio de hoy. En el caso del capítulo sexto, lo que tenemos es que mucha gente se asombra cuando Cristo dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no beben de su sangre, no tienen vida. Y también dice que hay algo todavía más grande. Esto, les pregunta, esto lo que se refiere a alimentarse de Él. Esto, les hace vacilar, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. De nuevo, lo mismo que en el caso de Natanael, encontramos una comparación entre el momento presente y la glorificación futura. Y de nuevo, Cristo nos invita a reconocer como un misterio mayor, como un misterio todavía más grande, a aquello que habrá de suceder cuando Él sea glorificado. Hay algo muy profundo y hay algo muy bello en esta manera de hablar. En el caso de Natanael, en el capítulo primero, está la comparación entre lo que Cristo realiza en esta tierra, por ejemplo, su predicación, sus milagros, y luego la gloria futura, la gloria del resucitado. Y uno puede entender que es mayor esa gloria del resucitado que la gloria que puede aparecer en los milagros o en la predicación de Cristo. En el caso del capítulo sexto de Juan, el texto de hoy, hay como una comparación entre la Eucaristía, que en el fondo es la afirmación de que Dios está realmente en medio de nosotros. Y luego, esa gloria a la que nosotros somos convocados, porque nosotros vamos con Él, como dice Pablo en su carta a los colosenses, nosotros vamos a encontrarnos con Él, nosotros vamos a vivir y a reinar con Él. O sea que, si en la Eucaristía estamos celebrando que Dios ha venido a esta tierra, todavía mayor misterio es afirmar que nosotros, alimentados por Cristo, vamos a contemplar su gloria en el cielo. Dicho de otra manera, aunque es tan grande el misterio del amor de Dios al manifestarse con su presencia aquí, todavía es mayor el hecho de que nosotros, alimentados por Él, tengamos vida eterna en su nombre. El hecho de que nosotros podamos participar de su propia vida, el hecho de que nosotros podamos gozar de la contemplación de su rostro en la gloria, es todavía mayor que el misterio mismo de la Eucaristía. Pero un misterio prepara al otro. Así como en el caso de Natanael, el misterio de la predicación de Cristo prepara el encuentro con el resucitado, así también el misterio de la Eucaristía prepara el misterio del banquete celestial. Que Dios nos haga dignos, humildes y creyentes al recibir la Eucaristía, para que también podamos hacer camino con Él al encuentro del banquete del reino. Amén. Amén.